La ex viceministra de tributación de la época de Horacio Cartes, Marta González, insiste en quedarse con un inmueble en el departamento de Paraguay, específicamente en el Batoví. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas Primera Sala, que integran los magistrados Gonzalo Sosa Nicoli, Alejandro Ábalos y Rodrigo Escobar, resolvió no hacer lugar a la suspensión de los efectos que solicitó Marta González sobre una resolución del INDER que adjudicó un inmueble al señor Juan Báez, como les decía, en la zona del Batoví, departamento de Paraguay. El Tribunal concluyó que Marta González no aportó argumentos suficientes para considerar de carácter irreparable el daño que la misma alega sufrir. La ex viceministra había fundamentado su pedido afirmando que el inmueble es una reserva natural y que con la adjudicación al señor Juan Báez, el bosque constituido en unas 4.415 plantas de eucalipto está gravemente amenazado. Y el Tribunal de Cuentas rechazó eso totalmente porque carece de argumento el pedido de dicha solicitud. Ella dijo que corría grave riesgo la reserva que se encuentra en esa área, justamente el señor Juan Báez, uno de los protectores de la reserva. Tanto es así que meses atrás en un contacto que estuve con ustedes a través de este medio, yo había mencionado que la señora Marta González a través de su personal hicieron una quema en el bosque que el señor Juan Báez también la tuvo que sofocar y eso inclusive él denunció ante la comisaría local y la municipalidad. Lo importante es que es una batalla más ganada del señor Juan Báez camino a la titulación de su inmueble. Y lo que queda ahora es, nosotros hemos solicitado al INER que el INER establezca el monto, el monto del inmueble que el señor Juan Báez fue adjudicado. Una vez que el INER establezca ese monto, el señor Juan Báez puede acercarse a la gerencia del INER y abonar por ese inmueble. Él está esperando en forma, está anhelando, o sea, que salga eso, que estaba trabado porque estaba pendiente que se resuelva lo que ahora le echasó al Tribunal de Cuentas. Ese sería el siguiente paso, pedirle a la autoridad del INER que acelere en el proceso para que, ya falta poco ahora, si pueden establecer el monto a pagar y para que el señor Juan Báez pueda acercarse a la institución y abonar el monto del inmueble.